Se considera a la OPS como un aliado estratégico para el Ministerio de Salud. Durante la pandemia se ayudó para el combate del COVID-19. Fue la intervención del ministro de Salud Francisco Alaví en el 60º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, donde participan autoridades de los países de las Américas y el Caribe para discutir temas relacionados a la pandemia por COVID-19. En la región se estima que más de 2.100 millones de vacunas fueron administradas, es decir, al 70.7% de los habitantes para prevenir esta enfermedad. Me agradecemos el apoyo en el Programa Nacional de Inmunizaciones con la capacitación del personal en temas de cadena frío, gestión para adquisición de vacunas a través del fondo rotatorio, apoyo a través del convenio del Consejo Superior de Salud Pública, el cual ha tenido un resultado fantástico, fortalecimiento del Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones. Lo que se busca es mejorar la capacidad de respuesta ante las pandemias, enfermedades no transmisibles y lograr un sistema de salud más equitativo. Y también vamos a relanzar la iniciativa de eliminación de enfermedades para que se pueda responder mejor a VIH, a TB, a malaria, a enfermedades desatendidas y tantas otras que pueden ser eliminadas. También vamos a discutir cómo facilitar más la integración rápida de las enfermedades no transmisibles en la atención primaria de salud. Este encuentro culminará el 29 de septiembre, tiempo en el que los delegados también debatirán estrategias encaminadas a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles, mejorar la salud mental y prevenir el suicidio tras la pandemia. Este es un informe de Marcela Rivera. Gracias. 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 Gracias.